Diga, nos vamos a Ecuador. Y de alcohol es Ecuador, ¿verdad? Así es, esta familia comienza a preparar las maletas para regresar a su país. ¿No te crees que vaya secando el día y más nervioso me voy poniendo? ¿Claro? Sí, yo no sé. El próximo 31 de enero volverán rumbo a una nueva vida. Wendy es de Ecuador y su marido de Cuba. Su destino será un lugar desconocido para todos. El chone está muy bien donde yo viví, pero bueno, nos vamos a otra ciudad, que es Puerto Marítimo. Hay más opciones de trabajo y de hecho es de donde me ofrecen las dos ofertas que tengo. Entonces para Reiter, también para mi pareja, pues también hay más posibilidades de empezar. Wendy lleva tres años en paro y su marido era transportista. Un cambio en el trabajo de él fue el detonante de esta decisión. Le dijeron, pues, lo de este mes no te lo pagamos por decir diciembre hasta febrero. Entonces, claro, te pones a plantear, es un mes que no vas a cobrar y el alquiler, el piso y todo, comida a los niños, pues no puedes. Como ellos, muchos otros inmigrantes han reemprendido el viaje de vuelta. La tasa de desempleo en Ecuador es del 12%. Hablas con tus amigas primas y dices, pues, vente que aquí, mira, vente que eso. Entonces estás viendo que están mejor. Pues aquí igual te lo piensas para salir un día a cenar y dices, es que tengo que pagar esto. Pues allá ves la gente, pues, sale, sus fines de semana están y digo, pues, viven bien con su familia. Y digo, pues, bueno. El sueño europeo se ha truncado y Wendy y su familia comienzan ahora una nueva aventura. Un besito, a ver. Un besito, a ver.